El enfoque que yo le doy a los desastres naturales es entender qué es lo que dispara al desastre natural. Entonces, lo que queremos es ayudar a que la gente esté preparada enfrente de un desastre. El verdadero problema con el que nos presentamos es que la civilización humana, la urbanización, está ocupando cada vez más los sitios donde los fenómenos naturales siempre han ocurrido. Entonces, los humanos y las urbanizaciones se han puesto en el camino de estos desastres. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Decirle a la gente que deben entender su entorno físico, donde voy a edificar, donde voy a urbanizar, donde voy a hacer una carretera, etc. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la gente? Precisamente enseñándoles cuál es el riesgo que ellos corren en estar viviendo en esa área y al mismo tiempo determinarles la vulnerabilidad que ellos tienen a la ocurrencia de un fenómeno natural que se llama desastre. Gracias. 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 Gracias.